Todo comenzó hace más de 100 años. En 1916, un grupo de emprendedores funda compañía industrial El Volcán, con el objetivo de explotar los yacimientos de yeso y calizas ubicados en el cajón del Maipoer en la comunidad denominada El Volcán. A mediados del siglo XX, Volcán marca un hito en su historia, implementando su primera planta de yeso cartón donde nace la famosa Volcaneta, un producto vanguardista que revolucionó la forma de construir en Chile. Años después, sigue su crecimiento, con la creación de su nueva línea de productos, la lana mineral, Iceland. A fines del siglo XX, Volcán expande sus fronteras de la mano del gigante multinacional Saint-Gobain e incorpora nuevos productos y tecnología. Más tarde, Volcán amplía la oferta de soluciones constructivas, incorporando la lana de vidrio bajo la marca Iceland Glass, aportando en eficiencia energética y sostenibilidad. En 2005, adquiere la compañía de fibrocemento de James Hardy, incorporando los revestimientos exteriores de fibrocemento a su oferta de productos. Adicional a eso, la compañía obtuvo los certificados de calidad, seguridad y medio ambiente, sentando las bases para convertirse en una empresa de clase mundial. En 2017, inaugura con éxito el WorkCenter Volcán, primer punto de encuentro con el público, y luego más tarde, lanza su e-commerce. En 2020, continúa creciendo con la construcción de la nueva planta de Volcanita en Quitalmahue, y de la tercera línea de producción de fibrocementos en Planta Lampa. En 2021, Volcán profundiza su relación con el entorno y avanza en consolidar su compromiso, mejorando en eficiencia y posicionándose como una empresa de clase mundial comprometida con la sustentabilidad. Volcán. Líderes en soluciones constructivas sostenibles. Volcán. Líderes. Volcán. Líderes. Volcán. Líderes.